No pegan a la mano, no pegan a la mano. Desconsolada se encuentra la familia de Antonia Ospino, madre del acordeonero El Pollo Ira y el compositor Rosendo Romero. Además, abuela de El Morre Romero, quien falleció en un accidente de tránsito registrado en el municipio de Manaure, Cesar. Sí, desafortunadamente es una gran pérdida para todos nosotros, el pilar de todos nosotros, de la familia, un gran ejemplo para todos, de fortaleza, de todos. Se pudo establecer que el acordeonero El Pollo Ira recibió la trágica noticia en Miami, Estados Unidos, y estaría llegando a Valledupar sobre las 5 de la tarde de este lunes para darle el último adiós a su madre. Asimismo, se conoció que el cuerpo será trasladado a Villanueva, La Guajira, de donde era oriunda Antonio Ospino, y en donde se le rendirá un homenaje al ritmo del acordeón. Nueve hijos, todos queremos que la lleguemos a Villanueva, estamos esperando para ver qué decisión se tomen de todos. Bueno, esperamos que sí, que Villanueva es una tierra, un pueblo que nos quiere mucho a nosotros, sobre todo a ella, que ha sido muy querida desde hace muchos años, y esperamos que de pronto el pueblo la reciba con homenaje y eso. ¿Algo que recuerdes tú significativo de tu abuela, que ella te diera un consejo? Bueno, ella siempre fue un ejemplo de fortaleza, como dije inicialmente, siempre estuvo con nosotros cuando nos enfermábamos, cuando todos siempre dándonos fortaleza, y además de eso, con su modo de vivir, sin necesidad de decirnos, nos enseñaba ese ejemplo de fortaleza, de luchar por la vida, y además de eso, siempre apoyándonos en la música, a todos, a todos, a mi papá, a todos, muy contenta cuando veía que de pronto, cuando supo que mi hijo también iba a ser músico, feliz, o sea, vivió todo el tiempo de la música y apoyándonos a todos en la música. ¿Mucha unión familiar entre ustedes con ella? Claro que sí, nosotros todo el tiempo, la familia Romero, hemos sido muy unidos, y sobre todo por ella, porque ella era la que siempre incitaba para que estuviéramos siempre unidos, las integraciones siempre las hacíamos, todos mirándola en ella. Bueno, ella gozaba de buena salud, pensabas que estuve en algún momento que ibas a perderla de esta manera tan trágica. Eso es lo más sorprendente de todo, que miren, en esta época de pandemia, ni siquiera la tocó el COVID ni nada de eso, nunca sufrió de nada, y lo más sorprendente es la forma que de pronto se nos va, pero gracias a Dios estamos tranquilos porque le dimos todo lo que ella quiso, unión, todo, y nos queda la satisfacción esa que siempre estuvimos alrededor de ella. Una canción que tú recuerdas a tu abuela que le gustaba ahora muchísimo de la dinastía Romero. Bueno, a ella le encantaba la canción que Chendo le compuso a ella, en la que dice que el acordeón, el cuaderno que le quemó a Chendo, es el que la grabaron, creo que fue Los Betos, ella siempre, y en los cumpleaños siempre se la poníamos. Es de anotar que en el mismo hecho un mambo de la etnia Aruaca falleció. Tenemos una casa en Villa Porelca, ahí lo vamos a, hasta las noches, dos noches, como él vivía ahí, que será su casa, y después de ahí, pues, el miércoles, nosotros nos los llevamos para su tierra, que queda para al lado de Morillo. ¿Quiénes iban ahí? ¿También iban otros miembros de la comunidad de Aruaca? Bueno, iban dos hermanos míos. ¿Sus dos hermanos, cómo se llaman? Se llaman Carlos Torres y Nelson Torres. ¿Qué edad tienen ellos? Mi hermano, el mayor, tenía 50, y el otro menor tenía 38 años. ¿Y cuál es su estado de salud? Por el momento, pues, todo salió bien, gracias a Dios, solamente tuvo una rascadura y ella... Está estable. Inventablemente, pues, mi papá fue que ahí también iba un cobrinito, pero solamente tuvo un raspón, un cachete, pero todo bien. Todo bien. ¿Me repites el nombre de tu papá, por favor? José Joaquín Torres Torres. ¿De 81 años? De 89 años. De 89 años. ¿Él falleció en qué? Él falleció en la clínica Santisabén. ¿Quién era tu papá? Mi papá era un mamá espiritualmente, tradicionalmente, de los pueblos argentinos. Él era muy conocido, todos los amigos, todo el mundo lo quería. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.